Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar hablando sobre el Drop Bear. Este mob de aquí es para poner en los biomas de Nether Wastes, ¿vale? Que son estos biomas de aquí, donde simplemente hay Nether. Y básicamente este oso, que se ve desde aquí, tiene la capacidad de escalar, ¿vale? Como estamos viendo aquí, ahí está escalando, ¿vale? Tiene la capacidad de esta capacidad, ¿vale? También salta mucho y en caso de que seamos un jugador va a ir a por nosotros, ¿vale? Mirad, ahí lo tiene ahí. Y por lo que sea, cuando está escalando, un mob se le pone debajo, ¿vale? Esa sería una entidad, ¿vale? Da igual la entidad que sea. Este va a saltar y lo va a matar, ¿vale? A ver si consigo ponerle algún mob justo debajo. Pero bueno, como veis, se encuentran básicamente en la parte de arriba del Nether, ¿vale? Así que bien, si yo me pongo aquí en Survivor, ahí está el mob, ¿vale? Y bien, cuando nosotros matamos este mob, ¿vale? Tenemos una pequeña probabilidad de que se nos dropee sus garras, ¿vale? Estas garras de aquí, la Drop Bear Cloud. Que si vemos su utilidad, nos sirven para castear un tendón whip, ¿vale? Y el tendón whip es una herramienta muy, muy chula. Porque básicamente activas, eh, haces clic derecho. Perdón, clic izquierdo para atacar. Y un tendón empezará a atacar todas las entidades, eh, cercanas, ¿vale? Incluso conectándose entre sí. Vale, la verdad es que mola, mola mucho, la verdad. Entonces, nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjate un me gusta. Y nos vemos, nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.